Sé lo que vas a decir, que cada vez que te estiras para alcanzar algo que deseas, llega el destino y te lo arrebatan. Pero esta vez no lo hará, no esta vez. Yo no puedo encontrarte en mí, yo no puedes encontrarme. Yo no puedo encontrarte en mí, yo no puedo encontrarte en mí, yo no puedo encontrarme. No puedo escapar, sin sinceridad. Más tenerte cerca no es real, no fue suficiente el poder soñar. Más tenerte cerca no es real, no puedo encontrarme. Más tenerte cerca no es real, no puedo encontrarme. Más tenerte cerca no es real, no puedo encontrarme. Más tenerte cerca no es real, no puedo encontrarme. Más tenerte cerca no es real, no puedo encontrarme. Más tenerte cerca no es real. Más tenerte cerca no es real. Más tenerte cerca no es real. Más tenerte cerca no es real.